¿Qué te va a suceder en los próximos días según tu signo del Zodíaco? Soy Rubén Barea y estoy aquí para desvelártelo completamente gratis. Hoy, con tarot interactivo, con el tarot mítico, para saber qué puedes esperar de la vida. En los próximos días, Aries, dame un like, dame un corazón, compártelo para que llegue a quien más lo necesita. Reina de copas, periodo de estabilidad y calma, firma de contratos en lo que tiene que ver con la casa, con el trabajo o con asuntos financieros. Anuncia el matrimonio, unión de relación sentimental estable y periodo de calma y tranquilidad si ha habido alguna agitación en el entorno. ¡Felicidades, Aries! Vamos con Tauro, ¿qué te depara la vida en los próximos días? Bueno, un poquito de negatividad. El lucho de espadas ya sabéis que es una carta que anuncia. Cuidado, hay energía negativa a tu alrededor. A veces tiene connotaciones de mal de ojo, de envidia, de rivalidades también, tensiones con los más cercanos o un estado de ansiedad muy grande que tienes que aprender a controlar. Nos vamos con Géminis, ¿qué te depara la vida en los próximos días? El 3 de bastos, bueno, pues está anunciando de que tal vez tengas que ayudar a alguien cercano, que tengas que encontrar tiempo para brindar ayuda económica, de acompañamiento, ser pañuelo de lágrimas. Es un momento de mucha empatía, de sacrificio, de abnegación, de entregarte a los demás y pensar menos en ti mismo, menos egoísmo y más compartir. Nos vamos con Cáncer, ¿qué te depara la vida en los próximos días? Querido cáncer, recuperación económica, llegada de buenas noticias con tu mundo financiero. Si estás pensando en invertir, es un buen momento. También anuncia cambio positivo y feliz en cuestiones laborales o profesionales. Así que, felicidades, nos vamos con Leo. Yo soy Leo, ¿qué nos depara la vida a los Leo en los próximos días? Viaje, vacaciones, desplazamientos, encuentros felices con seres queridos y momento lúdico, placer y bienestar. También anunciaría un cambio positivo en la vocación o en la profesión, si así lo deseamos. Oye, qué bonito. Sígueme, suscríbete al canal, no te pierdas ninguno de mis contenidos. Nos vamos con Virgo, ¿qué te depara la vida en los próximos días, Virgo? Pues mira, una tercera persona, una entidad, una asociación que te ayuda. La carta de los enchufes, alguien que te ayuda a conseguir un trabajo, a conseguir una financiación. En un contexto sentimental, posibilidad de vivir una aventura, un romance o una pasión. Déjate ayudar por el entorno. Nos vamos contigo, Libra. ¿Qué te depara la suerte en los próximos días? Ten cuidado con tus relaciones. Puede haber algún enfrentamiento, desacuerdo, malentendido o incluso discusión. Discusión, también es una carta que busca cuando te quieren manipular, cuando dicen ponte de mi lado, defiéndeme, sé objetivo. Si te ves involucrado en alguna disputa que no tiene que ver contigo, sé objetivo, defiende tu punto de vista y no caigas en la manipulación o acción de terceros. Riesgo en tus relaciones. Scorpio. ¿Qué te depara la vida en los próximos días? Lo siento, pero hay un momento de cierto tormento, preocupación desmedida, obsesiones, miedos y fobias. También situaciones como muy descontroladas. Es importante que recuperes el control en tu vida y en tu pensamiento, en tus emociones, para que no te acabe enfermando. Paciencia, fe, confianza y mucho control. Trabaja y esfuérzate. Sagitario. ¿Qué te depara la vida en los próximos días? Bueno, sale la sota de copas, pero está invertida. Nos anuncia cierta debilidad. Sensación de fatiga, de cansancio, de decaimiento, falta de fuerza, falta de vitalidad. A lo mejor necesitas un poquito de tiempo. Tiene que ver con las posiciones astrológicas que tenemos y el pasado eclipse. Irás recuperando. También tiene que ver con comunicaciones favorables en el entorno. Sentirte querido, acompañado o apoyado. O sea, sanarás a través del contacto humano, a través de quien te quiere. ¿Nos vamos con capricornio? ¿Qué te depara la vida en los próximos días? Pues mira, un poquito de estrés profesional y enfrentamientos con el entorno. Cuidado porque la carta te pide que seas menos lígido, más flexible y que escuches otros puntos de vista. A veces no merece la pena tener razón si por querer defender tu razón acabas generando un problema mucho mayor en tus relaciones. También tiene que ver con que mantengas el control, que no seas demasiado impulsivo y que no tomes decisiones precipitadas sin antes informarte o asesorarte por expertos. Acuario, ¿qué te depara la vida en los próximos días? Pues mira, también posibilidad de viajes como en mi caso, como en el caso de los Leo y, en un contexto un poquito más negativo, cambios y sucesos inesperados con los que no contabas. Viene a decirte que las cosas no serán como tenías previsto. Pero eso no significa que sea malo. A veces algo inesperado te conduce a algo mejor. Déjate conducir por la vida, fluye, no seas muy controlador, controladora y acepta cualquier suceso inesperado como positivo. Pero bueno, estarás sujeto a muchísimos imprevistos. Y finalmente, Piscis, ¿qué te depara la vida en los próximos días? Momento de amor, celebración del amor, inicio de relaciones felices, reconciliación. También tiene que ver con celebraciones en el entorno. A lo mejor algún tipo de evento, de fiesta, de boda, de comunión, encuentro con seres queridos. Y, en un contexto económico, anunciaría llegadas de buenas noticias. Acabamos de tener el día del libro, acabamos de tener el día de San Jordi, así que inevitable para mí recomendarte mi libro, Los 22 secretos de la felicidad a la venta, en los puntos habituales, Amazon, La Casa del Libro, Carlefour, El Corte Inglés, o directamente me lo pides a mí, en rubenbarea.com o en mi teléfono, 918 80 14 13. Los secretos desvelados sobre cómo ser feliz a pesar de las dificultades. Me encantará enviártelo dedicado. Amigos, amigas, soy Rubén Barea y estoy para ayudaros. Amigos, amigas, soy Rubén Barea y estoy para ayudaros.